Y nos reencontramos nuevamente aquí en PC Play con el señor Nicolás Leoni. Nico, querido, ¿cómo andamos? ¿Cómo andamos, Wenter? Un gusto estar otra vez. Bueno, vamos a repasar otra de las grandes estrellas y que han dejado una marca también, ¿no? En lo suyo, como decíamos, las diferentes estrellas que han pasado y que lógicamente también están en la actualidad y que están dejando su marca y su nombre, no solo por sus logros deportivos, como decíamos, sino también por otras cuestiones que hacen de su vida, ¿no? Exactamente. ¿Y qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de Larry Bird, una persona muy conocida en el ámbito del básquetbol, justamente ya que se destacó en los Boston Celtics durante la década de los 80's. Él nació en Indiana, es de un pueblo muy pequeño de Indiana, del estado de Indiana de Estados Unidos. Tiene una historia muy difícil de infancia porque su padre se suicidó cuando era muy pequeño, porque obviamente tuvo muchas carencias a causa de esto. Y cuando tuvo que elegir a la universidad me parece que hay donde arranca a demostrarse cuál es el valor de esta persona, o más que nada no es por el tema de elegir en la universidad sino cuál era la pretensión de esta persona. Larry Bird, al estar tan tímido de haber sufrido estas cosas en mi infancia, a decir que era la universidad más pequeña, la universidad pública de Indiana, en vez de ir a la gran universidad de Indiana. Es muy difícil. Como, bueno, acostumbrado a ver en las películas, ay no, yo quiero solicitar para entrar a esta universidad, y hay cinco o seis nombres en Estados Unidos que son los más fuertes, bueno, en este caso, ya en ese momento elige una universidad pública. Teniendo la oportunidad, tal vez, por ahí, de elegir ir a otras universidades, elige ir a una universidad pública de Indiana, y a la más pequeña de las dos que hay en esa ciudad. Más que nada, en realidad, ¿por qué él iba a jugar al básquet? Él no pensaba estudiar mucho. Él fue para jugar al básquet. Y como en la universidad pública iba menos gente a ver el básquet, dijo, bueno, voy acá, voy a estar más tranquilo, con menos presión. Sin embargo, la expresión llegó igualmente, porque realmente era un gran jugador. Tuvo récords que aún hoy no han podido ser superados en comparación de puntos. Fue elegido el mejor rookie en muchísimas ocasiones. Y tuvo, ay, su primer acercamiento con Magic. Claro, bueno, para poner también el contexto, ¿no? Años 80, llega Larry Bird y llega también, o sea, Larry Bird, si no, bueno, en el este de Estados Unidos, Boston. Y del otro lado, y tanto también se habla, ¿no? En Estados Unidos, en la costa oeste, o la costa oeste, llega un tal Irving Magic Johnson, a los Lakers también, un poquito más joven, Magic, digamos, pero ya se empiezan a disputar varias cuestiones, ya a principios de los años. Jugador 2 metros 6, también. Un jugador que tiene Oberto, por ejemplo, hoy para traerlo aquí. Si cruzaron por la calle Oberto, lo vieron de una vez, bueno. Un jugador de esa altura, rubio, viento. Ahí está el detalle. Estamos hablando del básquetbol. Generalmente, bueno, en Estados Unidos no es casualidad, no le vamos a contar con nosotros esto, pero conocen ustedes la historia racial de los Estados Unidos. Hasta hace, no mucho, y bueno, hoy volvió la oleada, de una gran diferenciación entre los colores de las personas. De hecho, en esa época estamos hablando de los años 80. Martin Luther King es de la década de los 60, y aún así, todavía los negros y los blancos vivían muy separados. Muy separados, claro, exactamente. Y un deporte como el básquet, que era... Mayoritariamente negro. Exclusivamente, casi, digamos, negro en cuanto a su show y en cuanto a la venta. Exactamente. Porque si vamos, por ejemplo, a la demostración de los equipos, digamos, más reconocidos, de ahí que también viene la creación de las dos ligas, digamos que después termina con bien su NBA. La NBA y la asociación del básquetbol de Estados Unidos, ¿no? La asociación del básquetbol era casi inclusivo para blancos, era para la gente dinero. La NBA era mucho más show. Claro. Y con la caída justa de la televisión, de la televisación en realidad, ya en directo de todos los partidos, ¿qué venden más? ¿Ver a alguien que juegue bien al básquet o ver a gente que hace show? No, realmente, show. Esto es lógicamente, bueno, se dio toda una circunstancia y justo cuando explota, digamos, Larry Bell, siendo una de las figuras, ya con equipos conformados, con figuras. Exactamente. Y él entra en la ciudad de Boston, Boston Celtics, y es realmente, podemos decir, la persona que lo hace grande. Pero antes de la Boston, quiero contarles de la ciudad de Indiana, porque fue tres temporadas. Antes del draft, tan conocido, que lo podríamos explicar rápidamente después. Tiene tres temporadas en las que hace números que son casi escalofriantes. Porque tiene 30 puntos por partido y 40 minutos jugados en promedio. ¿Cuántos son los partidos? 40. O sea, que el tipo se ha jugado todos los partidos durante los tres años. Es una locura. Esto lo lleva a uno de los mejores equipos hoy, pero que en ese momento no lo era tanto, ya que el draft funciona así. Los mejores de los juganiles pasan a los peores equipos de la NBA o algo así. ¿Cómo lo podemos explicar? Claro, termina pasando eso, digo. ¿Por qué el draft? Para explicarlo rapidito. Sí. Es una elección. Todos los equipos de la NBA tienen elecciones de primera ronda. También los eligen y se elige una segunda ronda para que todos se eligen. ¿Qué pasa? Muchas veces se escucha decir, no es el caso de los argentinos, pero por ejemplo, sí, el caso de Luis Escola. Bueno, fue traspasado a tal equipo por tal jugador y la elección del año que viene de primera vuelta. Es una posible elección. Bueno, ¿qué pasa? Se rankea una vez que termina el año, termina la temporada, se rankea en los equipos de NBA y el peor equipo es quien primero elige el año que viene. Claro, en el draft, que cualquiera puede anotarse, pero ya tiene jugadores de ciertas universidades que durante el tiempo no se va conociendo. No, ya, por ejemplo, el próximo draft ya sabemos quién va a ser el número uno en el juego. Hoy en día. Entonces, bueno, son todas cuestiones que ya pasan mucho también por el mar. Pero bueno, pero en esa época imaginenlo, Boston Celtics, un equipo que aún no ha estado conformado como sería gracias a Larry Bird. Entra Larry Bird y ya desde las primeras temporadas termina siendo fundamental porque gana tres anillos de campeón con los Boston Celtics en el año 81, 84 y 86. Fue tres veces en... MVP, ese es el... ...most famous player en el año 84, 85 y 86. Y en dos de las finales fue también el aquel jugador más valioso en el 84 y en el 86. Realmente, mucho, mucho bueno. Sí, exactamente. Bueno, también fue incluido en el Salón de la Fama, ¿no? Hace no muchos años. Bueno, no muchos años. En el 98 en realidad. Pero para cuando explotó ya lo que fue la NBA aquí en Argentina. Sí. Yo de chiquito no veía NBA, por ejemplo. Yo me acuerdo que tenía 6, 7 años viendo NBA. Pero sí me parece que desde el 98, 2000 en adelante, ya con la llegada también de Manu, con Pepe Sánchez antes también, con el coro de Hueco Vicky. Bueno, se fue. Se fue abriendo mucho más el juego y ahí recién muchos empezamos a conocer la vida de los más destacados, ¿no? Exacto. Pero de la River no se habla. No se habla mucho. No se habla. Se habla de... O sea, todo el mundo sabe quién es la River si decís el nombre, pero hoy, salvo el ambiente exclusivo del básquet, no sé si Jordan, ¿saben quién es? Sí. Magic Johnson, ah, sí, un jugador que jugó al básquet. Bueno, LeBron James, que todavía juega, también. Pero no pasaba lo mismo con la River. Sin embargo, siendo que dejó una marca realmente fabulosa y me parece que fue uno de los mejores salarios de la historia, sin duda. Trece temporadas jugadas en la Liga Nacional de Básquetbol, la National Basket Association, la NBA, 897 encuentros. Para mostrar los números, también está bueno ver que en 897 encuentros jugados tiene casi 25 puntos de promedio. Es una locura, 25 puntos por partido es lo que hace, digamos, lo que cualquier figura del básquetbol nacional haría en un partido, por decir, ¿cuántos deportivos distingos vos? 897 encuentros. Mirá vos, ¿y ganó? ¿500 cuadros? Bueno, un ganador de pura cepa. Y en el año 88, cuando él ya era bastante más grande, ya muy experimentado y todo, tuvo su mejor temporada. O sea, casi en la última temporada tuvo la mejor temporada con 30 puntos de promedio, con 10 rebotes por partido, 7 asistencias. Pero bueno, por primera vez, ¿de qué jugaba? No llegaron a finales. Exactamente. Bueno, fue el famoso tridente con Kevin McHale, hoy entrenador de NBA, y también con Robert Parish, ¿no? El tridente de los 80. Después también vino Magic con su juego bonito, digamos, también dentro de los asquets para incluir este término, más cercano a los 90, ¿no? Sí. Y podremos hablar de esto, algo muy importante sobre la carrera de la River, que ya lo dijimos en realidad, la pelea constante entre el oeste y el este, en donde se cruzaron siempre, durante la final, la final siempre fue Boston, Celtics y Los Angeles. Sin embargo, cuando Magic Johnson ven cubre que tenía el VH, uno de los primeros portadores del VH en verdad, un día, por ejemplo, alguno de los primeros que llaman es a Larry Verde, es decir, había una relación fuera de la cancha que era magnífica, pero por dentro de la cancha está esta pica que era de fuera, ¿no? Bueno, hoy se abrió mucho más y ya se conocen mucho más también jugadores como Lebron James, jugadores como Carmelo Anthony, White Way, o sea, todos en diferentes equipos hoy por hoy, por ejemplo, pero los tipos siguen siendo íntimos de arriba. Bueno, ya en esa época pasaba, no es todo lo lindo, que ahora son todos buenos y antes luchaban a los buenos. Exactamente, vamos a completar esto simplemente, Larry Verde todavía sigue con vida, tiene algunos problemas de salud en realidad, pero debidos a la edad, por supuesto, pero me parece importantísimo este dato de contarlo, es la única persona en la historia de la NBA que fue elegido el mejor novato, el mejor jugador, el entrenador del año y también el mejor ejecutivo del año, ¿en dónde? En Indiana Payser, es decir, después de Boston, de toda la gloria, vuelve a su, acá es donde está lo importante de por qué elegimos este personaje, él sale de la universidad pública y vuelve, no a la universidad pública, pero vuelve Indiana Payser, que es el equipo de su lugar. Eso estaba claro, de su lugar, exactamente, y otra demostración de que en realidad no los logros, sino que los premios, en realidad, trofeo, eso lo tiene todo en un bar de un amigo en el pueblo de Indiana, de que esos son detalles que decimos, al tipo no le importa, pero no le importa si le dieron 50 trofeitos de MVP, no le interesa, eso no le interesa lógicamente. Hable de su grande, Lógicamente, como decíamos, volvió a su club, llegó a las finales, siendo el segundo año de entrenador, él terminó de jugar, ayudó un poco en Boston, y después de cinco años se volvió a fines de los 90, llega a las finales del 2000 con Indiana Pace con un equipo fantástico, se retira, dice Cristo, es elegido después de dos o tres años me parece, el mejor entrenador, se retira, llega a este objetivo y le va muy bien también. Y le va muy bien. O sea que, está bueno la historia completa, la rival con nosotros de chico, la rivalidad que hemos repasado con Magic Johnson, que no era rivalidad, era una rivalidad mentirosa. Me parece que más creada por la misma televisión y justo embarcada en esos momentos también con Loba, lo que era la NBA. Uno de la historia entonces de los grandes personajes que tenemos en el deporte, en este caso de la NBA. Exacto. Me encantó. Muy lindo, muy lindo la rival. Lindo verlo en las imágenes que hemos mostrado, realmente un tipo con muchísima visión de juego y con mucha conversión. Se discute todavía hoy si la River fue quien mejor mecánica de tiro que tuvo en la historia del básquetbol. Bueno, obviamente va a tener diferentes opciones, pero esto habla de su magnitud también como deportista. Exacto. Un gusto, Walter. Un placer. Nos reencontramos por supuesto con Nico en el próximo entrevistado aquí, que no está. Lo mostramos lógicamente también a la persona detrás de él. en el próximo y y y Gracias por ver el video.